Conocí a Ernesto Ventos y a Reyes, su mujer, probablemente en 1993-94. La primera obra que me compró Ernesto fue un encargo en 1994. Y ésta trataba de los olores y es cuando comenzaba la colección Olor Visual. Los conocí al matrimonio a Reyes y a Ernesto al mismo tiempo y la empatía se produjo al instante. Y lo cierto es que de aquel tiempo, y luego he visto a Ernesto en otras exposiciones, ha seguido el mismo cariño y aprecio. ¿Qué me aportó por la experiencia de la propuesta de un proyecto nuevo como fue el inicio de Olor Visual? ¿Cómo me definiría como artista? Me defino como pintora, con una extensa paleta de materiales que los aplico según el proyecto. La obra siempre sirve para transmitir, para comunicarse. Cada artista tiene un diálogo. Para mí es el exterior, para comunicarme con el exterior, lo que veo y lo que siento de una realidad social. Tengo la suerte de tener dos obras que hay en la colección, por lo menos en la de Olor Visual. La primera se llama Bruce, data de 1994, en la que la ausencia de una persona, el olor, la sensación, permanece. Y permanece, sin duda, en la memoria. Con esta obra he querido transmitir, pues, esa misma ausencia que deja la persona, no la muerte ya, sino la ausencia, porque nunca se va las personas que mueren, sino que queda en el pensamiento, queda en el olor, en el olor que cada persona transmitimos, por muchos, por muchos, por muchos motivos. Entonces yo creo que este, esta propuesta a Ernesto le gustó, porque era una propuesta de una ausencia que a mí me afectó mucho, y que siempre queda, queda en el pensamiento, esos objetos, ese olor, ese olor que el tiempo tampoco lo olvida, ¿no? Es tan importante esto, el tiempo, la memoria, el olor, la sensación.